Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguno compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y demonada Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, uh, uh So no matter which way you look upon it Girl, I got a thing for you Green bean or the pack, I am the king for you I don't care what them other guys bring to you I got the lovin to go fling to you Passionate, let me are just a-sing for you Baby girl, you know me a-cling to you Oscar and London and I'll ring for you Because you changed my life so me into you 3 Tabo tell me dream, girl You me set me need in my world My case my girl and bring it come My case my girl and bring it come 3 Tabo tell me dream, girl You me set me need in my world My case my girl and bring it come My case my girl and bring it come 3 9 5 3 2 3 3 4 5 8 9 Baby, say, baby, say, now Baby, guarda amor a tu lomi, te li, li, eh Lomi, tu nabas amor suficiente Baby, say, uh, uh, uh Mamita, bota mi dream, girl Ta bota, sota, pares, eh, eh Baby, da bota mi ti, eh, eh, eh Lomi, tu nabas amor suficiente Baby, da bota mi dream, girl Iri Dream, uh, 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 uh Dream, uh, 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 uh Shhh, baby, tranquilo e sabe La, mami I think Los big deals te inyuchi Uri So, uh, 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 eh, uh, eh Uh, 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 Uri Dream, uh, 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 uh Dime' uh, 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 uh No lo vamos a usar inside, no watch at that time, man The fucking remix, yeah